El Club Cacique viajó en la noche del miércoles a Barranquilla, donde se correrá una válida más del Campeonato Nacional de BMX. Hoy inician los entrenamientos oficiales para todas las categorías en este Nacional de BMX, en donde están más de 900 deportistas inscritos de todos los departamentos del país, obviamente Santander campeón. Son 10 deportistas los que viajaron bajo las órdenes del profesor Rafael Campo. Y nos disponemos después de 5 de la tarde poder hacer el respectivo reconocimiento oficial y los días viernes y sábado se realizaría la cuarta y quinta válida nacional. Estos biciclosistas esperan darla toda en la pista y mejorar lo hecho en Manizales. Barranca Bermeja cuenta con 20 deportistas, de los cuales 12 son del Club Caciques, que vienen con toda la mejor actitud en muy buenas condiciones físicas para afrontar estas dos válidas. Desde esta tarde inician a las prácticas libres en la pista de la Arenosa. Contentos de que ya inicie esta válida para demostrar que estamos entre los primeros de cada una de las categorías y que todo pueda finalizar de buena manera. Las competencias oficiales se tienen prevista para este viernes 30 de julio. Gracias. Gracias. Gracias.